Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Hoy me gustaría hablar de manera muy concreta de los fundamentos numéricos matemáticos de esta etapa histórica que estamos viviendo a raíz de la crisis mundial del coronavirus, como todos sabemos del COVID-19, sobre todo lo que tiene que ver con el ciclo de cuarentena y de fin de cuarentena. Pasar de la clave de cambio y crisis en torno al 4 a la clave del equilibrio, la del 5 y empezar a ver la luz al final del túnel. Pronto llegará la luz. Veréis, los números son un lenguaje universal, las matemáticas lo son y se conectan, nos conectan al inconsciente colectivo del que todos formamos parte. Por eso, los números marcan líneas maestras de destino, a nivel individual, estudiando nuestro propio mapa numérico y también a nivel colectivo, como humanidad. Los números en realidad son símbolos, son conectores de lo visible con lo invisible, interruptores que activan o desactivan opciones. Esa es realmente su utilidad y su gran poder, conectar el mundo de lo no físico con el mundo de lo físico, marcando el camino que nos espera a nivel individual y colectivo, a través de inmensas confluencias energético-numéricas, como esta cuarentena mundial, que habla del número 40, que es la suma del 2020, del año que transitamos. Pero, no habla de que el destino este escrito, los números no nos dicen eso, al contrario, los números nos dicen que los renglones están ahí, colocados, pero depende de nosotros que escribamos en ellos. Tenemos que pasar por ahí, por ese trance, por esos renglones, pero tenemos libertad para escribir en ellos, todo está abierto, todo depende de nosotros. Y este es el gran mensaje. Y en ese sentido, la autorresponsabilidad debe llegar ya y dejar de culpar a otros, dejar de victimizarnos y de sentirnos impotentes. Debemos actuar en coherencia con quienes somos para despertar y dejar de ser gigantes dormidos, desconocedores del gran poder que atesoramos. Debemos de retomar el control de nuestro destino y recuperar nuestro centro humano, y no permitir que otros muevan nuestros hilos y que por lo tanto escriban nuestro destino. Y para eso, como digo, hay que despertar y empezar a vibrar en modo superior, en coherencia, coherencia con nuestra naturaleza humana. Hay que pensar, hablar y actuar en coherencia. Esa es la triada sagrada, pensar, hablar y actuar en coherencia. Es la santísima trinidad del despertar hacia nuestra naturaleza superior divina. Esto de verdad es crucial entenderlo, porque ahora transitamos uno de esos momentos que solo ocurren una vez cada 1010 años, en este 2020, donde cada uno de nosotros debemos sumar para que ese tren coja la vía adecuada y no descarrile y nos lleve hacia el bien común, hacia ese inicio del despertar de una nueva conciencia, que ya se ha venido activando desde hace muchos años, pero que ahora, este año tan especial, busca concreción, potenciación, unión, en pos de una nueva mirada, integradora, solidaria, en clave de raza humana, de colectividad, unida con una clara misión, que es construir un mundo mejor para todos, para todas, poner las bases en esta triada del 2020 a 2022 para que así sea. Esto lo explicamos en vídeos anteriores en 2019, cuando avisábamos, bueno, pues de cómo este 2020 va a ser un año complicado, de crisis, de miedo, de agitación individual y colectiva, como está pasando, ya lo estamos viendo y viviendo. Eso ya quedó explicado en esos vídeos. Hoy hablaremos, por tanto, de esta fase de agitación y miedo, de la fase de cuarentena en la que ahora estamos inmersos. Una cuarentena es una etapa de separación, de aislamiento social, como estamos viviendo, estamos confinados en casa. Un momento de crisis, de mirar hacia dentro y de pensar qué ha pasado para llegar a esta situación, en qué nos hemos equivocado. La cuarentena aparece cuando hay un gran problema de salud, un problema individual, pero que cuando muchas personas presentan ese mismo problema, pues se vuelve colectivo, como está ocurriendo ahora. La suma de todos nosotros, de nuestras individualidades, forma la gran familia humana, que es la que ahora mismo está en cuarentena. Y nuestra conciencia colectiva, bueno, también está en cuarentena. Estamos todos ahora, y debemos estarlo, en periodo de reflexión y toma de conciencia, para hacer de esta lección de vida, un gran aprendizaje. Y esta cuarentena, como también adelantaba en vídeos anteriores, va a ser muy fuerte, sobre todo en el mes 4, en abril. Porque este 2020 es igual a 4. Presenta en el mes 4, su punto más álgido de crisis a nivel global. Por eso ese portal del 4 del 4 es tan importante. Por eso me pasé el año pasado intentando prevenir sobre lo que vendría, para que nos pillara, bueno, pues preparados, empoderados, en paz, y para que pudiéramos salir reforzados de esta situación, que yo estoy seguro que así será. Y por eso os propuse la meditación colectiva para ese 4 del 4 a las 4 horas, para rebajar el miedo, la preocupación de lo que estamos viviendo en este mes 4. En todo caso, recordad, como decía Tesla, que el futuro nos pertenece. Pertenece a quienes queremos escribirlo, diseñarlo, a los que queremos formar parte de este cambio, y ser miembros de este ejército de guerreros y guerreras de luz, que sabemos que un mundo mejor es posible y además es que es necesario. Mirad, os propongo algo, un pequeño ejercicio de numerología colectiva, para entender por qué estamos donde estamos, y sobre todo, para qué estamos donde estamos y en qué dirección nos movemos, hacia dónde vamos. A partir de esta fecha tan simbólica, la del 4 del 4, sumad una cuarentena, o sea, 40 días de calendario. Cogemos el día 4 de abril en adelante y contamos 40 días. Esto nos va a llevar, tras estos 40 días, al 13 de mayo. El 13, como sabéis los iniciados en numerología, es el vector más directo y potente del cambio. 13 también nos da un 4, pero potenciado, igual que 2020 es un 4, pero potenciado como año. Bueno, pues llevamos a ese, llegamos, perdón, a ese 13 del 5 de 2020, ¿de acuerdo? Reduciendo esta unidad, sumando los dígitos 1 a 1 de esta fecha, 13 del 5 de 2020, obtenemos 1 más 3 más 5 más 2 más 2, igual a 13, de nuevo, 4. ¿Vale? Observad, 13 y 4. Ese cambio, esa crisis que nos golpea este 2020, y sobre todo marcada en el mes 4, ahí lo tenemos en los números. Pero cuando las confluencias numéricas son tan enormes, se deben hacer varias lecturas para contextualizar lo que vivimos. Por eso ahora, os pido otro ejercicio. De nuevo, sumemos 40 días a esta fecha del 4 del 4, pero esta vez lo haremos sin contar el día 4, es decir, partiendo, empezando, el día 5 de abril. Partimos del 5 del 4 de 2020, que sumando todo de nuevo nos da un 13 resultante. ¿Veis por qué todo está tan agitado? Ese 13 siempre habla de cambios drásticos, de crisis y de transformaciones, de eso no nos escapamos. Incluso en los arcanos mayores, el del tarot, el 13, es la carta de la muerte, pero en realidad, esa muerte significa transformación. Muere algo viejo para que nazca algo nuevo, mejorado. Las cartas del tarot tienen que ver con numerología. Lo que pasa es que, bueno, no nos lo explican de esa manera, como tantas otras cosas, pero como siempre digo, los números están detrás de todo campo de conocimiento holístico, integrador, alquímico. Bueno, siguiendo con lo que os decía, partimos ahora del 5 del 4 y contamos esos 40 días de cuarentena, ¿de acuerdo? Eso nos lleva al 14 del 5, o sea, 5 del 5 de 2020. Ya sabéis que los números dobles, en este caso, 14, se reducen a unidad, o sea, 14 es igual a 5. O sea, ese 14 del 5, día final de esos 40 días, nos dan 5 del 5 de 2020, ¿vale? 14 es igual a 5 del mes 5 del año 2020. Ahora tenemos 5 del 5 de 2020, o sea, 5 del 5 del 4. De nuevo, nos da 14 igual a 5. ¿Veis como la clave del 5 se repite tras esta cuarentena? 5 es el número de salida. ¿Por qué? Porque después de la influencia tremenda de la clave del 4 y de su expresión potenciada en 13, como vector de cambios, este 2020, entraremos en la del 5, que ya nos aleja de lo peor, a nivel de cuarentena, a nivel de crisis sanitaria. Vamos hacia el 5. No es casualidad que ese ciclo de cuarentena acabe el día 14. Es decir, justo el día que viene detrás del 13, que también es un 4, porque 13 es igual a 4. Saltamos del 4 al 5. Ese 14 y el 5 entramos en otra etapa, dentro de la gran fase de 2020. Otra etapa de esa fase donde el 5 debe primar, tras la fase de la tormenta, de la agitación, y de los cambios severos producidos por el 4. Porque ¿qué es el 5? El equilibrio. El 5 es el número central, el que está a la misma distancia del 1 que del 9. Equilibrio. Y apertura. El 5 es un número de expansión, de volver a movernos, a salir a la calle, a salir de la cuarentena. Ese será el inicio de una nueva fase que irá cogiendo velocidad, poco a poco, hasta el 6 del 6. Y sobre todo hasta el 8 del 8. Doble de poder del 2020 igual a 4. El 8 es doble del 4. Esa será la fecha del auténtico momento del fin de crisis, donde los problemas ya habrán quedado atrás, definitivamente, sanitariamente hablando, a nivel global. El portal del 11 del 11 de este año, por cierto, es posiblemente el más importante que viviremos. Porque ahí sí se confirmará qué vía hemos tomado entre todos, hacia dónde vamos. Es un portal de renacimiento, de limpieza, de nuevo rumbo. Y si estos meses todos aportamos para que ese cambio de conciencia se dé, será el inicio de una etapa mejor. Pero que, como digo, aún debe seguir aposentándose hasta 2022. Esto no va a ser fácil, ya os lo digo. Crear un nuevo sistema, nuevos paradigmas, nueva conciencia, nuevas maneras de entender nuestras sociedades y cómo debemos vivir las personas en ellas, no se hace de un día para otro. Habrá fuerzas resistentes al cambio, habrá dudas, habrá temores, habrá momentos de subidas, de bajadas, dientes de sierra en esa línea de cambio. Pero lo importante es que estos tres años, del 2020 hasta el 2022, esa línea de cambio, aunque haya sierras, sea ascendente. Y muchas personas se vayan sumando y vayan actuando, muy importante, que vayan actuando para ser parte de ese cambio global. Sé que esto puede sonar a telepredicador, pero es que estamos en un momento donde la humanidad se la juega. Se van a abrir muchos caminos posibles delante de nuestros pies y debemos escoger el camino correcto. Empujarnos en ese cambio de conciencia, en ese empoderamiento y en esa búsqueda del bien común. Ese cambio se está gestando y llegará, si hacemos las cosas bien, claro, porque insisto, depende de nosotros en última instancia. Y ahora debemos además de tener en cuenta que tras la crisis sanitaria, y de hecho ya de manera simultánea, ya la estamos viviendo y viviremos, bueno, pues una gran crisis económica, hay que reconocerlo. Pero tranquilidad, por favor, los mismos argumentos que presentamos para aprovechar la fuerza del cambio, para mejorar conciencialmente, deben aplicarse también a la hora de encarar esta crisis económica y crear sociedades más justas, más solidarias, también más amables, por qué no decirlo, económicamente hablando. En próximos vídeos hablaremos de cómo afrontar esta crisis económica, aportando algunas ideas, que creo que pueden ser, bueno, pues interesantes, útiles, para implementarlas, justo ahora que los viejos paradigmas, pues están colapsando. Es el momento de utilizar la fuerza arrolladora del cambio para mejorar nuestras vidas a nivel individual y colectivo. Esta es la clave. Por cierto, os dejo como siempre la dirección mail para solicitar vuestros estudios numéricos, y ahora más que nunca utilizar el poder de los números, que como veis, están detrás de todo, para mejorar a nivel individual y colectivo. Necesitas uno saberlo, arroba gmail.com La lista de espera es de unos 6 meses, lo siento de verdad en el alma, y os doy las gracias por adelantado por vuestra comprensión. Como digo, es el momento de crear algo mejor, para que todo esto que estamos viviendo, y para todo lo que nos queda por vivir aún, que no va a ser fácil, y para que las vidas de las personas, bueno, pues que han fallecido, no hayan sido en vano, y nos ayuden a construir entre todos algo mejor, que hayan servido para algo. Antes de irme, os recuerdo que debéis activar la campanita, para que os lleguen notificaciones de nuevos vídeos, me lo decís muchas veces que nos llegan, aquí en la imagen os lo enseña, por aquí. También os dejo unos vídeos que podréis ver simplemente haciendo clic en la imagen en miniatura que os compartiré, ¿vale? Por aquí arriba. Y ahora sí, me despido, un abrazo muy fuerte, virtual, pero muy fuerte, y muy sentido, y mucha paz, serenidad y lucidez para estos momentos tan especiales, tan cruciales que vivimos. Sabéis que casi nunca lo digo, pero por favor, por favor, comparte este vídeo, es importante ir sumando conciencias despiertas al cambio que tanto necesitamos. Muchas gracias por adelantado, y hasta el próximo vídeo. Sed felices. ¡Gracias!